El Club Deportivo Nueva Esperanza Juntada el 8 de Agosto de 1974 Para todos ustedes Cantemos muchachos con orgullo De tener en la Pobla un gran campeón Que será una senda para todos Los que quieran seguirnos con amor Sobre el verde y blanco los colores De esta vieja y humilde población Que ha sabido ganarle sin orgullo Y que nunca ha perdido con el coño En tu cancha llamada bongolera Tú recibes a todos los demás Pueblas turbo ni loca chica nunca Porque tiene de buen calidad Adelante muchacho de la nueva Es el nombre puesto al nacer Y por ella tendremos que esforzarnos Para darle la oreja al arroz Nueva esperanza ya todo te conoce Porque un juez honra de desinvolucar No decaiga tu fe ya demostrar Por tu niña grande en la madre No decaiga tu fe ya No decaiga tu fe ya Gracias.